Le presento una imagen que le va a indignar, dos sujetos armados asaltaron a pasajeros de la ruta 8, es la unidad 29. Esto sucedió en la colonia Santa Lucía, al sur de la capital de Puebla. En las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de la unidad, se observa como dos infelices con chamarras se suben al camión, pagan su pasaje, se sientan en la unidad y después de que arranca, el hombre de sudadera color vino, saca arma de fuego del pantalón, le exige a los usuarios que entreguen sus celulares y carteras al grito de ya se la saben, en menos de un minuto logran su objetivo, se bajan del camión con rumbo desconocido.